Saludos, desde que comenzó la pandemia he tenido la oportunidad de ser neurodula y educadora perinatal a distancia, ofreciendo información basada en evidencia, testimonio y mi propia experiencia. El acompañamiento ha sido tan necesario como lo era antes, solo que hemos tenido que reinventar nuestras prácticas para lograr que sean accesibles. ¿Cómo llego a estas familias gestantes y en posparto? Actualmente ofrezco servicios de manera virtual o presencial, integrando alternativas holísticas que reducen el estrés, que pueden guiar sus sentimientos respecto a la etapa de transformación en la que se encuentran. La tecnología me permite coordinar clases, orientaciones y sesiones individuales o en pareja y estar presente en la fase de parto activo. ¿Cómo lo hago? Puedo estar a través de videollamadas, llamadas o mensajes de texto. Veo resultados positivos cuando las familias están preparadas tanto para su parto deseado como para cuando ocurra en casos de emergencia, dejando saber que aquí estaré para escuchar, dar seguimiento y referir en caso de que sea necesario. A través de cada intervención me es posible observar el espacio desatendido por el personal hospitalario o las redes de apoyo cercanas que tienen estas personas. Otro detalle que puedo observar en las familias primerizas es que tienen el mismo temor que las familias que también han tenido hijos anteriormente. He podido sentarme a conversar con personas que han sufrido pérdida perinatal, duelos estacional o violencia obstétrica. Las que tienen historial de violencia de género suelen sentirse desprotegidas. Como parte de mis servicios se encuentran las sesiones de neurocoaching para descubrir el plan de acción a tomar y que mi coachee desea alcanzar. Lo que hace es este tipo de acompañamiento tan particular es que además de generar preguntas, también se pueden integrar ejercicios como lo es la kinesiología, la hipnosis y visualizaciones. Entre mis responsabilidades está el realizar un cuestionario para identificar las necesidades y referir a mi clientela y a los debidos profesionales de la salud. Y esto fomenta el trabajo en equipo de manera interdisciplinaria, lo cual resulta de gran beneficio tanto para los profesionales como para estos clientes que reciben los servicios. Manejo un grupo de apoyo por WhatsApp que me permite formar parte de las redes de apoyo de estas familias y hay familias desde Puerto Rico hasta México, España, Perú, Argentina, Colombia, entre otros. La diversidad cultural hace que nuestras conversaciones sean tan enriquecedoras que entre todas podamos sentirnos escuchadas. Cuando comenzó la pandemia tuve que reinventar mi negocio completamente y los servicios. Antes podía asistir a partos de manera presencial y ahora debo permanecer al otro lado de la comunicación. Trabajo horas extra a las que lo hacía anteriormente mientras obtengo herramientas como páginas web, tarjetas de presentación, anuncios. Incluso estoy haciendo colaboraciones con la revista Mi Pediatra de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría. Preparo mis clases de educación perinatal con equipos material visual tejido a mano por mi mamá. Y esto lo que hace es que las clases sean dinámicas, que la persona tenga la oportunidad de observar con detenimiento cada detalle y también incluyo ejercicios dinámicos, todo lo que he podido adquirir. Con todo esto que viene siendo esta preparación, mientras tanto con mucha sensibilidad y esmero, atiendo a mis clientes, ¿verdad? También integrando parejas y con muy buenos resultados. Comienza a inhalar y a exhalar profundamente y con cada inhalación y exhalación comienzas a relajarte más y más. Imagina que estás llegando a la montaña en la que me encuentre esperando. Ahora, si así lo deseas, puedes caminar hacia mí sintiendo la tierra con el aroma de las flores del campo y escuchando la naturaleza. Es una oportunidad para conectar contigo, comprender tu situación actual y conocerte. Escucha el sonido del aire, siente la temperatura de un hermoso día soleado, tu cuerpo, continuará relajándose más y más. Imagina que tomas prestada un poco de la energía del árbol que se encuentra encima de nosotros. Esa energía entra por tu cabeza, relaja tus rostros, los brazos y las demás extremidades. Continúa descendiendo por tu torso, dando un recorrido por tu estómago, intestinos, hasta bajar por tus piernas y salir por tus pies. Ahora estás profundamente relajado. Si deseas, puedes recordar tu lugar feliz de siempre. Observa las flores de diferentes tamaños, texturas y los animales que juegan entre ese lugar. Respira profundamente el aire fresco de la montaña. Al estar ahí, eso te permite descubrir lo que estás buscando. Continuamos caminando y llegas al río. Cuidado con las rocas en la orilla. Dame tu mano. Y si así lo deseas, puedes cruzarlo conmigo. Siente cómo te toca el agua en tus pies, tocando firme el suelo y subiendo al otro extremo del camino. Eso es, lo estás haciendo muy bien. Observa la hermosa cascada que encontramos más adelante. Aprovecha este momento para que fluyan todas tus posibilidades. Quiero que recuerdes que todo lo que estás buscando se encuentra dentro de ti. Guarda toda esta experiencia para cuando necesites volver a ella. En estos momentos, estamos por regresar de esta experiencia tan maravillosa. Observar la naturaleza, el camino y todo lo que existe alrededor. En profundo agradecimiento, te dispones a regresar aquí y ahora a la cuenta de tres. Uno, sientes la tranquilidad, la relajación y estás alerta para continuar tu propia experiencia de aprendizaje. Dos, comenzarás a ver, escuchar y sentir que las situaciones de tu vida, las personas y todo tu entorno comienzan a cambiar. Comparto contigo, comparto contigo que nada de eso ha cambiado. Lo que se ha transformado es tu forma de ver las cosas con herramientas poderosas que has desarrollado como experto en tu vida. Inhala y exhala. Agradecido por este momento y regresa conmigo a la cuenta de tres. Gracias por la oportunidad. Te espero en Neuro Maternidad. Felicidades a todas mis colegas en esta semana mundial de DULAS 2021. Hasta pronto.